Cuando alguien rato. ¡Súper, Lorena! No dejen, no se queden quietos, niños. ¿Cuánto no hubiera dado yo? Porque a su edad me hubieran agregado a cualquier cosa. Pero no. Me tenían ahí encerrado. Pero, ahora tenemos muchas más opciones. Hola a todos, empezamos grabación de la clase de danzas del curso sexto. Hoy vamos a hacer una activación corporal que nos va a llenar de energía y de ánimo. ¿Listo? Vamos a hacer algo muy rápido, pero con mucha actitud. ¿Listo? Ahí me ven bien, le doy con esta cámara. Aquí. Vamos con la cabeza. Vamos con la cabeza. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo está el trabajo? Sí. ¿Cómo estamos de tiempo? Muy mal. Podemos sentarnos Podemos sentarnos Ahí teníamos la secuencia Pequeñita de Bachata Chicos, mañana hay Elisada de Valvera ¿Quién me puede enviar Un video haciendo bachata? Cualquier paso de bachata ¿Sí? Sí Tiene nota adicional Creo que yo La puedo hacer con una prima De una Chicos, pero ese video Lo necesito para esta noche Porque hoy debo enviarlo a la parte Administrativa Con un paso es suficiente ¿Y la tenemos que hacer con alguien más? ¿O se puede hacer? ¿Con qué? ¿Con alguien más? ¿Y lo que se debe Se debe a la pareja? Claro Claro Lo pueden hacer con alguien más Chicos La idea de este video Es para la asada de bandera La asada de bandera Es para nuestros papitos Tranquila Camila Camila ¿Listo? Es un regalo que queremos darle En realidad Solo son dos cursos Los que me van a enviar video Profe Y Entonces ¿Y digamos Si hoy Tienes que dejar tarea? No No voy a dejar tarea ¿Listo? Porfa ¿Quiénes me pueden ayudar? Escriban yo en el chat Para yo saber Con quiénes puedo contar Listo Profe Me da pena ¿Pena de qué? De una De una Profe Y tocaba particular La sudadera Particular Se ponen una pinta Bien bonitos Y lo hacen Profe ¿Podemos por ejemplo Poner música De Romeo Santos? Sí, sí, sí Yo después modifico La música Con la que se sientan Más seguros Cuento con el video De Laura Y de Dylan ¿Alguien más Quiere esa nota adicionar? Profe Me doy las cosas Me las vas a ver Listo Este es mi número Para los dos Que me están Que me van a ayudar Me lo envían A mi WhatsApp ¿Listo? Listo Laura y Dina Profe Yo se las envío Porque yo lo tengo A usted Yo lo tengo bien guardado ¿Señora? Profe Yo se las envío Listo Angie Profe Entonces Cual Cualquier persona Puede ser particular La música Puede ser bachata Y ya Y ya Sí, sí, sí Son dos videos Que voy a presentar Mañana Uno de currulado General Y otro Que va a ser El especial Que es esta bachata ¿Listo? Dime Cris ¿Toca Poner ¿Toca editarlo O tú lo editas? No, no, no Yo lo edito Ustedes me envían Solo su pedacito Así sea sin música Un solo paso Eso es material ¿Listo? Rápidamente Vamos con el Llamaba lista Johan Steven Arisa Ay no Esto no es de acá Qué pena Disculpen Sexto Cris ¿Tenías algo Que aportar? ¿Qué es esto? Profe Creo que Arisa No tiene internet Ok Estamos con Grado Sexto Listo Listo Que paso acá Esperen Esperen porque No me he movido Listo Bueno Mientras Ahora he listado Chicos Ustedes ya saben Que mañana Salen a vacaciones Por lo tanto Muchos se van a ir Con plan de mejoramiento De danzas Los que saben Que me deben Ustedes ya saben No creo que tenga Que poner a nombrarme Entonces Tienen Plazo Hasta hoy A las 7 de la noche Los que Vienen pendientes ¿Listo? Por favor Creo que Hubo una tarea Que me saqué Pero ¿Es la cuenta? ¿Qué sacaste? ¿Cuánto? 10 Dice Ay Pero son del segundo periodo ¿Es la cuenta? ¿Qué sacaste? ¿20? ¿Cuánto sacaste Laura? ¿20? Si sacaron 20 Es porque no está El adjunto ¿Listo? Lo que no Porque Lo adjunté Por lo que yo Es un No 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 Ah no Laura No te preocupes Entonces ¿Profe? ¿Ya podemos ir saliendo? No Todo perezoso No Esperen Esperen Llamo a lista Y se van Por favor Importante El tema Importante El tema Sobre todo De De los pendientes ¿Listo? Por favor No duerman con eso Es por su bien No entiendo Por qué me hable Sexto Ah sí Sí es esta ¿Johan Steven Arizas de acá? Sí Sí señor Ahora Listo Listo Hoy es 17 Para la clase Esta es la última clase ¿No? Ocho Sí señor Listo Tomás Santiago Ávila Helen Sofía Barbosa Isabela Barrios Presente Cristian Daniel Blanco Presente Profe Erick Simón Casallas Presente Michelle Lorena Casallas Michelle Lorena Casallas Diego Andrés Cáceres Retirado Nicole Mariana Castiblanco Presente Profe Bien Erick Andrés Charri Tiene excusa Dífania Alejandra Delgadillo Presente Profe Laura Daniela Espejo Presente Profe Alex Mauricio Flores Alex Mauricio Flores William Steven Fukene Presente Karen Jimena Galeano Presente Profe Estos dos chicos Tienen excusa Diego Hurtado Laura Camila Jiménez Presente Profe Sí Mi turno No Fren Camila Camila Bien Camila Gracias Jailin Sofía Martínez También se queda en clase Bien Robinson Naranjo Presente Robinson tenemos ensayo ahorita Bueno Ok profe En el salón de siempre Nathalie Páez Heidy Nathalie Páez Daniel Mateo Patiño Presente Profe Harold Andrés Peña Harold Andrés Peña Andrés Felipe Pérez Andrés Felipe Pérez Profe Qué pena Lo que pasa es que no me dejaba prender el micrófono Tranquila Natalie Yo sabía que tú estabas en clase Listo No te preocupes Dilan Felipe Prieto Presente Cristian Camilo Quevedo Presente Angie Sofía Quiñones Presente Aarón Mateo Ramírez Adriana Lucía Rodríguez Presente Profe Nicol Luciani Romero Dilan Samuel Rubiano Dilan Samuel Rubiano Presente Rubiano Profe Juan David Sánchez Ana Sofía Sierra Presente Luna Sofía Tobar Luna Sofía Tobar Andrés Ferney Tobar Presente Bien Andrés María Camila Vega Presente Juan José Velasco Presente Carola Estefany Vergara Presente Angie Lorena Reyes Presente Profes Que no me dejaba prender el micrófono Listo Suele pasar Y aún es como Presente Presente Melani Sofía Castro Presente Listo ¿Quién tiene preguntas, inquietudes, dudas? Por favor Los que me deban materias Pilas Por favor Por favor Tienen hasta hoy a las 7 de la noche Bueno Ya la información importante se dijo Vamos a finalizar Grabación de la clase No me van a finalizar aún Falta una información importante Tengo Gracias.